A seis días para la toma de posesión de Claudia Sheinbaum como presidenta de México, España no estará representada a ningún nivel. México ha cursado una invitación, pero ha vetado al rey Felipe VI, algo que el gobierno español considera inaceptable. No podemos aceptar que en este caso se le excluya y, por tanto, si se excluye al jefe del Estado, España no va a estar representada, lo cual sentimos muchísimo porque el pueblo mexicano es un pueblo hermano. Felipe VI, rey de España. Este es el último encontronazo en las relaciones diplomáticas que comenzaron bien, con el rey asistiendo a la toma de posesión de López Obrador en 2018. Todo era cordial. También con el presidente Sánchez un mes después. Relaciones muy fraternas. Pero a principios de 2019 todo cambia. Ahí está la carta. El presidente mexicano manda una carta al rey que lee públicamente, exigiéndole que se disculpe por los abusos cometidos en la conquista. Admita su responsabilidad histórica por esas ofensas. No hubo respuesta a la carta. Desde entonces ni el rey ni el presidente Sánchez han vuelto a México. El gobierno recuerda que la política exterior es de su competencia y que el monarca lleva desde que tenía 26 años siendo príncipe, representando a nuestro país en las tomas de posesión de presidentes latinoamericanos. Son ya más de 80 en casi 30 años. El desaire de la presidenta de México al rey pone, de acuerdo al gobierno y al PP, los de Feijóo apoyan la decisión de no enviar a ningún representante. Si su majestad el rey no está invitado, España no está invitada, lógicamente, claro. Un respeto a su majestad el rey y un respeto a España, claro. La vicepresidenta Yolanda Díaz, que estaba invitada a la toma de posesión, ha suspendido el viaje. Los socios de gobierno evitan la polémica, aunque se desmarcan. Nosotros la respetamos porque es su competencia. Cuando la competencia es de exteriores, nosotros la respetamos. A nosotros nos hubiera gustado que hubiera representación española. Más duro en sus críticas, Podemos, Belarra aplaude la decisión de México y asegura que el gobierno ata las relaciones internacionales al rey. México no invita al rey porque el rey es un problema para las relaciones internacionales basadas en el respeto mutuo y en los derechos humanos. También Esquerra Republicana se pone del lado de México utilizando esta frase popular mexicana. Viva México, cabrones. Mientras el rey ha seguido con su agenda, hoy en Girona, junto al presidente Illa, en el 50 aniversario del Museo Dalí. El PP no da crédito a las negociaciones del gobierno para una nueva senda de déficit. Esto empieza a parecerse a una gran broma, lo que está viviendo España. Y lo consideran una espantada para evitar otra derrota parlamentaria. El Partido Popular es como un frontón. Es decir, todo le rebota porque no están dispuestos de verdad a un diálogo sincero. Y mientras el gobierno insiste en que trabajará por el acuerdo con Junts y otros grupos, los populares lo ven como una nueva sesión a Puigdemont. ¿Les parece normal que el señor Zerdán se vaya a Suiza con su mochila cada vez que tiene que comprar votos con la igualdad y el dinero de todos los españoles para sacar adelante una votación? El Partido Popular va en solitario porque cree que llegar a acuerdos con otro significa ceder a chantaje. Un partido que no sabe hacer oposición está incapacitado para gobernar. Sobre las negociaciones con Junts, Hacienda reconoce que hay margen para dar más dinero a las comunidades, aunque no un tercio del total. ¿Qué es lo que piden? Sin avances no hay estabilidad. Y por lo tanto, como no tienen mayoría, si necesitan los votos de Junts para Cataluña, tienen que negociar. Y ante esa negociación, un nuevo gesto. Ayer se reactivó la comisión de investigación sobre los atentados de las Ramblas. Y hoy Defensa se abre a desclasificar documentos del CNI sobre esos atentados yihadistas. Sirenas en Tel Aviv para advertir del peligro. Según el ejército israelí, se han interceptado con éxito varios misiles lanzados por Hezbollah desde Líbano. Entre ellos uno de crucero. Es la primera vez que la milicia proiraní llega a la capital económica de Israel. Su objetivo, un cuartel del Mossad por la muerte de decenas de militantes hace días al explotar sus buscas. Más ataques del grupo Chií, esta vez en Safed, el norte de Israel. Así que daba una casa al impactar un cohete. El ejército israelí no tardaba en responder. Más de un centenar de ataques contra objetivos de Hezbollah en el Líbano. Dice que explosiones posteriores indicarían que había armas en el interior de los edificios alcanzados. Entre ellos el taller de coches de Isam. No es cierto, atacan objetivos civiles. Aquí arreglamos coches, se lamenta. Las autoridades libanesas informan de más de una decena de muertos en cinco pueblos atacados al norte y sur de Beirut. Parece que nuestros peores temores se están cumpliendo, dice el responsable de la Agencia de la ONU para Refugiados Palestinos. Teme que el Líbano se convierta en una nueva Gaza. Mientras el líder supremo de Irán, aliado de la milicia libanesa, ha dicho en un acto en el que se oían cánticos como muerte a Estados Unidos. Que Israel no conseguirá que Hezbollah se arrodille a pesar de la muerte de varios de sus líderes. En la cadena de ataques contra los walkie-talkies, además de las decenas de muertos, resultaron mutilados unos 1.500 combatientes, según la milicia pro-iraní. Se calcula que tiene entre 40 y 50.000. Niños que ríen y juegan juntos en el patio de un colegio. Todo parece normal. Pero estos niños han venido con sus familias del sur de Líbano, de las zonas bombardeadas. Forman parte de los acogidos en Beirut, en escuelas y otros centros. No recuerdan nada. Son niños. Es muy difícil para ellos. Han dejado su casa, sus juguetes. Han perdido primos, amigos o a sus padres, nos cuenta Mirna, profesora voluntaria. El gobierno libanés ha puesto en marcha un plan de emergencia nacional para acoger a los más de 500.000 desplazados de las zonas bombardeadas. Se han habilitado más de un centenar de centros escolares como este, colegios que albergan ahora a cientos de familias. Y uno de los grandes retos es, sobre todo, atender la salud de los más pequeños. Muchos desplazados rechazan hablar ante la cámara. Nos dicen que no quieren verse como refugiados ni mostrar los colchones o el lugar en el que duermen. Nunca imaginaron que iban a acabar así. Solo me dio tiempo a coger el teléfono cuando empezaron a bombardear nuestras casas. No cogí ni ropa ni medicinas. Solo lo que llevo puesto, dice Fátima. Y ellos quizás han tenido algo de suerte porque todavía hay evacuados en el camino. Todavía hay gente que está viniendo del sur desde hace días en la carretera, sin agua, sin comida, sin gasolina, difimisiana, otra voluntaria. Y el destino para todos ellos es incierto. Nadie sabe cuándo podrán volver y cómo podrán rehacer sus vidas cuando vuelvan. Discursos sombríos en el primer día de debate de líderes mundiales en la ONU. Preocupados por nuevas escaladas de violencia en Oriente Medio. La mayoría de actores en el conflicto coincidirán físicamente esta semana en Nueva York. El sur global se muestra contundente contra Israel. No permaneceremos en silencio mientras se perpetra el apartheid contra otros, advierte el presidente de Sudáfrica. Me niego a elegir entre el terrorismo de Hamas o la masacre y conducta genocida del Israel de Netanyahu. Genocidio, un término repetido por varios países, entre ellos Qatar, mediador en las negociaciones para el alto al fuego, infructuosas hasta el momento. Sin embargo, en su último discurso ayer como presidente, Joe Biden siguió confiado en una solución diplomática. Sobre el futuro, Irán propone que los palestinos lo escojan mediante referéndum. La presidenta italiana anima a confiar en el liderazgo inspirado por el diálogo en referencia a la autoridad palestina. Javier Mileis se desmarcó apoyando a Israel. Que es el único país de Medio Oriente que defiende la democracia liberal. La ONU está siendo atacada a los trabajadores humanitarios y las resoluciones de la Corte Internacional de Justicia desafiadas. La confianza y los ideales de la ONU se están desmoronando, alertó el rey de Jordania. Ucrania se ha visto desplazada del centro del debate, aunque hoy probablemente el protagonista sea Zelensky, que interviene en la Asamblea, para recordar que aunque la espiral de violencia emerja en otros puntos del mundo, la invasión rusa continúa. Hoy la sala estaba menos llena porque el tribunal ha permitido la ausencia de los acusados a los que no les toca declarar. Los que ya lo han hecho reconocen que fueron a casa de Dominique Pelicot para tener uno o varios contactos sexuales con su mujer Giselle, dormida por las drogas que le suministraba su esposo. Difícil negarlo ante las pruebas de los vídeos o fotos que hizo Pelicot. De ellos, el más joven de los 50 que se sientan en el banquillo, entonces tenía 22 años. No acudió al nacimiento de su propia hija porque estaba abusando de Giselle. Otro ha insistido en que no hubo penetración. La mayoría admite que no sabían que estaba drogada e inconsciente y todos coinciden en que Pelicot les decía lo que tenían que hacer. Hay una palabra que quema para los acusados, no en vano, es la clave de este proceso, el consentimiento de ella. De los ocho acusados que han declarado hasta el momento, pocos han mirado de frente este concepto, pero sí que casi todos coinciden en que estaba allí el marido, aunque la veían dormida, les dio su autorización y no pensaron que estaban cometiendo un delito. Algo que contradijo Pelicot cuando les incriminó a todos diciendo que eran tan violadores como él y que sabían a lo que iban. Solo dos de momento se han declarado culpables y han pedido perdón a Giselle. Uno por haber sido, le dijo, parte de su pesadilla. Un mal sueño que han condenado 200 hombres del mundo de la cultura francesa con una carta en el diario Libegación. Piden el fin de la dominación masculina y de la cosificación del cuerpo de la mujer.